hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo compartir un IGTV en tus historias de instagram empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien instagram hoy en día ha venido evolucionando y ha venido actualizando ciertos servicios que antes tenía antes teníamos los servicios de IGTV que hoy por hoy han pasado a formar parte sencillamente de la sección de vídeos de instagram es decir tú puedes subir vídeos largos sin ningún problema lo mejor de todo es que puedes compartirlos en tus historias sin mayores complicaciones ok claro para que tú puedas compartir un vídeo de IGTV de instagram es decir un vídeo largo o un vídeo que haya subido antes cuando existía la sección de IGTV debes saber como tal que el vídeo no se va a compartir completo en las historias ok porque si es un vídeo largo que de repente dura 15 o 20 minutos o por ejemplo que dure 5 minutos y tenemos en cuenta que una historia tan solo dura 15 segundos obviamente no va a caber el vídeo por lo que lo que hace instagram es recomendar el vídeo en la historia para que las personas vayan y lo vean ok ahora cómo es el proceso bueno no es complicado una vez que ustedes tengan vídeos de IGTV o vídeos largos subidos en su cuenta de instagram van a ver que hay una pestañita con forma del botoncito de play tocan en ella y ahí van a ver los vídeos yo aquí pues sencillamente subí un vídeo de ejemplo para darles la demostración ok si ustedes tocan ese vídeo van a ver que el mismo se reproduce y que tiene un icono de avióncito ok tocan en el icono del avióncito y ahora van a encontrar un apartado que dice agregar vídeo a tu historia tocan allí y una vez que tocan allí el vídeo va a empezar a procesarse cuando ya tenemos el vídeo procesado vamos a ver el nombre del usuario de instagram en este caso la cuenta mía van a ver la duración del vídeo y pues evidentemente van a poderla cargar a su historia miren que podemos achicar agrandar y editar hasta cierto punto el vídeo digo hasta cierto punto porque como tal el vídeo no se puede editar pero si la historia podemos agregarle texto vamos a colocarle aquí por ejemplo hola y le podemos colocar un CTA le podemos colocar vayan y vean este vídeo vayan y ver mi vídeo completo lo que ustedes quieran ok luego le dan aquí a compartir le van a dar a la opción de historia si quieren que salga para sus mejores amigos también seleccionan aquí y luego le dan a compartir de nuevo ok y listo chicos ya el vídeo ha sido subido en la historia si nos vamos aquí deberíamos poder ver claro a veces va a tardar unos segundos en subir mire que a mí me dice que todavía se está publicando y en este caso la historia pues da una duración máximo de 30 segundos es lo más que se va a poder ver del vídeo luego de allí la persona tiene que verlo completamente en la sección de vídeos de tu perfil ok y listo chicos aquí pueden ver como tal la historia ya está subida es evidente mis amigos que la persona tiene que ir a ver el vídeo completo en la sección de vídeo recuerden eso pero si se dan cuenta fue súper fácil subir la historia no hubo mayores complicaciones bien ya saben cómo se hace mis amigos no hay mayores interrupciones no hay procesos largos no hay complicaciones no hay que utilizar aplicaciones de tercero ni nada vale bien regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y en la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo